Semana Santa en Granada, Antioquia, del 23 al 30 de marzo de 1997. Jesucristo Redentor nos ofrece el perdón para recibir la paz. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Cristo no se limita a hablar en nombre de Dios como los profetas, sino que es Dios mismo quien habla en su verbo eterno, hecho carne. Si alguien nos pregunta por qué lo hacéis, decirle, el Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver. Ellos se fueron y encontraron afuera en la calle un burrito amarrado a la puerta de una casa y lo soltaron. Entonces, algunos que estaban ahí parados les dijeron, ¿qué hacéis soltando ese burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho y los otros los dejaron. Les llevaron a Jesús el burrito, le pusieron encima las capas y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus capas y otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, ¡Osana, bienvenido en el nombre del Señor! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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 Staat ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde están, pregunto yo, en esa noche maravillosa de Viernes Santo, las multitudes a las que Jesús calmó el hambre y la sed? ¿Dónde estaban en aquella noche maravillosa los ciegos, los leprosos, las viudas y a todos aquellos a quienes Jesús había servido, había amado y había ayudado con manos pródigas? Solo su madre y solo Juan, el discípulo amado, al pie de la cruz. Solo ellos, los demás hemos abandonado, Señor, porque muchas veces, por conveniencia, no predicamos tu palabra, porque si lo hiciéramos como debiera hacerlo, estaríamos cambiando a la sociedad y en no pocas veces nos da miedo hacerlo. En fin, Señor, te hemos abandonado todos los que hemos sido inferiores al reto de seguirte, amarte y llevarte, no solo en el pecho, en una cadena o en un crucifijo, sino de verdad, de sentirte como Señor y dueño de la historia, como Señor y dueño del tiempo, como Padre, como camino, como verdad y como vida. Canta palabra de Jesús en la cruz, Tengo sed, del Evangelio de San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús, que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, Tengo sed, palabra de Dios. Mento de los azotis, el torrente de sangre que había derramado Jesús. Tres horas de intensa agonía, pendiente de la cruz, produjeron en el Señor una terrible sed fisiológica. Tengo sed, sus labios resecos así lo demuestran. Tengo sed, un grito de auxilio que pide al hombre, criatura de sus manos, que le alivie un poco. Todos vosotros, todos nosotros, los que estamos alejados de Dios, escuchemos esa palabra de Cristo. Tengo sed de tu alma. Quiero que me entregues tu alma, para yo calmar esa sed. Una sed más devoradora, que la que experimenté en el Golgotha, cuando yo pendía de la cruz. Sexta palabra de Jesús en la cruz. Todo está consumado. Del Evangelio de San Juan, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Palabra de Dios. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su propio Hijo. Esto lo encontramos en la Sagrada Escritura. Y es en verdad que viene Jesús a cumplir una misión encomendada por el Padre para el bien de toda la humanidad. Jesús, que se hace hombre en toda su plenitud, y se hace Dios igualmente en toda su plenitud, para enseñarnos al Padre, para enseñarnos el rostro de Dios, amor, a cada uno de nosotros. Entonces, no podemos decir eso porque no hemos cumplido a cabalidad lo que el Señor nos ha encomendado. Y es por eso que hoy el mundo se debate simplemente en la irreflexión, se debate en una mediocridad y en una irresponsabilidad donde todos nos hacemos simplemente una vida a nuestro acomodo, sin importarnos el que está a nuestro lado. Y vemos claramente esa mediocridad en esos mismos grupos donde se dicen hacer tratados de paz, tratados de justicia, pero son simplemente palabrerías, son simplemente letras que vienen y van, pero ¿dónde está el verdadero compromiso? La séptima palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Del Evangelio de San Lucas. Era ya cerca de la hora sexta cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Se ha cumplido el sacrificio del Cordero. Se ha cumplido el sacrificio del Redentor del Mundo. Ha orado por el pueblo, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y con eso nos manifiesta la Escuela del Perdón y la Misericordia. Ha orado por sus amigos, los que estaban a derecha e izquierda, y a uno de ellos que acepta la misericordia de Dios, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ha orado por la iglesia, y la ha entregado en San Juan a su querida madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y con ella se convierte la Virgen María en la Madre de todos nosotros. en la que intercede al Padre Dios por toda la humanidad. ha orado en un momento de desespero cuando experimenta el rebajarse profundamente a ser hombre, y grita al Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? y por eso estáis sufriendo estas consecuencias de catástrofe, de maldad, de corrupción. ha experimentado en su propio cuerpo la sed de un moribundo, y por eso en esa quinta palabra, Él proclama al mundo diciendo, tengo sed de ti, tengo sed de la humanidad, tengo sed de la paz. La muerte, queridos hermanos, es una doble espada para la persona humana, para aquel que pasó por el mundo haciendo el bien, al final de la vida se le dirá con San Mateo, venid benditos de mi Padre, a poseer el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer. Es decir, en el hermano, en el compromiso con el otro, en el compromiso con Dios, vamos consiguiendo el cielo. Pero también hay otra terrible palabra, y malditos al fuego eterno, por el que tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve en la cárcel, estuve porastero y no me hospedasteis. Queridos hermanos, aunque el hombre del siglo XX niegue la eternidad, ella existe para toda persona humana. Esa es la misión de cada cristiano, del sacerdote, de la religiosa, del padre de familia, del educador, de toda persona de bien, de todo cristiano, llevar el Evangelio a todas partes. Y si es de Jesús de Nazaret, que muere en la cruz, porque hoy, Viernes Santo, volvemos a reactualizar esa muerte, si ese Jesús no es conocido hoy en el mundo, en los rincones de Granada, en sus veredas, en los rincones de Colombia, en los rincones del mundo, es por la culpa de la mediocridad de los cristianos de este siglo XX, que nos da pereza evangelizar, que nos da miedo comprometernos, que nos da temor tomar las banderas de la redención, las banderas de la liberación, las banderas del amor, las banderas del perdón, las banderas de la vida, porque el que muere, resucita, no se queda muerto. Por eso, querido hermano, no se queden hoy en el Viernes Santo. Este Viernes Santo, cuando Cristo muere en la cruz, es el paso a la redención, es el paso a la resurrección, es el paso a la Pascua, es el paso a la vida, y por eso, si Jesucristo muere, es porque a los tres días, va a resucitar, y continúa durante todos los siglos, acompañando a la Iglesia, para ayudarla, para iluminarla, para bendecirla, para mostrarles, caminos de liberación. Que esta muerte de Cristo, no sea una muerte de amor, sino una muerte de esperanza. Que esta muerte de Cristo, no se repita más en la muerte del hombre, que también es imagen y semejanza de Dios. Este Cristo que muere en la cruz, muere voluntariamente, para darnos vida, y una vida abundante, una vida que no se termina. ¿Y cómo te atreves a estar renegando de Dios? ¿Cómo te atreves a estar renegando de Cristo? ¿Cómo te atreves a preguntar, dónde está Dios? ¿Dónde está Jesucristo? Si aquí lo tenemos, crucificado, en la cruz, en medio del dolor, que muere por toda la humanidad, para redimir a toda la humanidad. Se ha consumado, queridos hermanos, el deisidio de la historia, pero bendito deisidio, bendita muerte de Cristo, que nos ha traído la liberación, para todos los tiempos, para todas las edades, para todos los hombres, para todos los mundos posibles, en este momento de la historia. En esta noche, pues, queridos hermanos, contemplemos a la luz de la fe, no con dolor, no nos donamos de Cristo. Cristo murió hace 20 siglos, y murió por todos nosotros. Hoy nos tenemos que doler por la muerte del hombre que cae en las calles, asesinado por las balas. Hoy nos tenemos que doler por el niño que es abortado, por una mujer irresponsable, ayudada por un médico, o una enfermera, también irresponsable. Hoy Jesucristo sigue muriendo, en aquella madre de familia, que allá en la montaña, perdidamente, vive la angustia, vive la pobreza, vive la desesperación, de una sociedad injusta, de una sociedad insolidaria. Hoy Jesucristo sigue muriendo, hoy Jesucristo sigue muriendo, en el joven que abandona la iglesia, en el joven que abandona los sacramentos, en el joven que abandona a Cristo Jesús, para tomar otros rombos por su vida. Hoy Jesucristo sigue muriendo, en estos momentos de la historia, en aquellos que, cegados en su poca ciencia, quieren bajar a Dios del trono, y subirse allá también, como ocurrió, en los inicios de la historia de la humanidad. Hoy Jesucristo muere, pero esta muerte es vida, y una vida abundante, esta muerte es resurrección, esta muerte es esperanza, esta muerte es amor, esta muerte es transformación, esta muerte es progreso de la humanidad, esta muerte cambia, el rombo total de la humanidad. Queridos cristianos, tomemos pues las banderas de Cristo Redentor, que hoy nos está diciendo también, joven, religiosa, sacerdote, profesor, niño, político, médico, enfermera, en fin, todos, tomemos esas banderas de la redención, porque hoy ya Cristo queda sin voz, Cristo queda sin pies, Cristo queda sin manos, Cristo queda sin cuerpo, el cuerpo de la iglesia, y esta iglesia, que tiene que ser también liberadora, para abrir una nueva etapa de la historia, en los albores del siglo XXI, y en los albores del tercer milenio. Preparemos para ese gran acontecimiento, dentro de tres años, estaremos celebrando los dos mil años, de la venida de Cristo al mundo, de la muerte de Cristo hace dos mil años, que ha muerto por ti, que ha muerto por mí, que ha muerto por todos nosotros, que ha muerto por toda la humanidad, que ha pasado, que está pasando, que pasará en generaciones futuras, porque esta muerte, es una muerte y una vida eternas, y por eso hoy, vale la pena entonces, querido hermano, que ahorita cuando participemos, en la procesión del santo sepulcro, no solamente nos quedemos llorando a Cristo, que murió, quedémonos llorando en el hombre, que está muriendo hoy en la selva, que está muriendo hoy en la guerrilla, que está muriendo hoy en el ejército, que está muriendo hoy en la policía, que está muriendo hoy en la política, que está muriendo hoy en plena juventud, que está muriendo en fin, de distintas maneras, de ese hombre, sí, dolámonos, y acompañémoslo, todos los días de la historia, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Padre, un deber sagrado, y vosotros sacerdotes, ministros del Señor, acercados también, vais a recibir ese precioso cuerpo, de nuestro divino salvador, Cristo Jesús, el cuerpo convertido en una llaga, el cuerpo que con sus dolores, ha redimido la humanidad, el cuerpo más santo, que ha pisado la tierra, cuerpo nacido, de la inmaculada Virgen María, tomad ese cuerpo, y con cuidado, y empezando, a bajar carga tan preciosa, sois afortunados, porque tomáis, el cuerpo santo de Jesús, empezad por sus manos santas, bajad las manos de Cristo, desclavadlas, manos benditas, que llenaban de alegría a los niños, cuando las posaba sobre sus cabezas, manos poderosas, que las colocaba sobre los enfermos, y les daba la salud, manos santas de Cristo, que tomaron un pan, y lo convirtieron, en su cuerpo bendito, manos que un día, como muchos de vosotros campesinos, estuvieron trabajando rudamente, cogieron el martillo y la sierra, y se llenaron de callos, para enseñarnos, para enseñarnos, que el trabajo no deshonra, que el trabajo es algo digno, que el trabajo agrada a Dios, y desclavad en los pies, del divino maestro, los pies que caminaron, por toda Palestina, llevando el mensaje de paz, los pies benditos de Jesús, que en una noche, cuando se levantaba la tempestad en el mar, lo llevaron por encima de las olas, porque él es, el señor de la naturaleza, porque todas las fuerzas, están sometidas, a su voluntad soberana, bajar de ese cuerpo, la mayor reliquia, para la humanidad, bajar de ese cuerpo, que ha revivido, a todos los hombres, bajar de ese cuerpo de Jesús, el que nos amó hasta el extremo, el cuerpo santo, que reciben tus ministros, los que diariamente, los que diariamente, toman en sus manos, el cuerpo vivo, la hostia inmaculada y santa, recibir ese cuerpo santo, y llevarlo, a la celestial señora, la Virgen María, nuestra madre, la madre de Cristo, allí está señora, el cuerpo de tu hijo, el que tu acariciaste en Belén, el de ese niño, que en Nazarete te ayudaba, allí está, así, lo hemos vuelto los hombres, señora, enséñanos, a amar, a Jesús, y ahora hermanos, llevad el cuerpo del Señor, para que unas parejas, de cristianos convencidos, vengan a ungirlo, con fe, y con amor, como un homenaje, de todo este pueblo, de toda esta granada, para que Cristo, desde el cielo, siga con su amor infinito, llegando, a nuestros hogares, para que Cristo, el Señor de la historia, nos siga enseñando, su mensaje, su mensaje de amor, que ungir ese cuerpo glorioso, que se merece todo honor, porque está unido a la divinidad, ungir el cuerpo sagrado del Señor, como muestra, como muestra, del amor, que todos le tenemos, y queremos que crezca, cada día más, recibe Señor, el homenaje de este pueblo, recibe Señor, nuestros corazones agradecidos, recibe Señor, el amor con que siempre, queremos honrarte, Jesús, te amamos, y queremos servirte, cada día, más y más, para que amándote, tengamos la dicha, de poseerte, en la eternidad, va a reposar ahora, el cuerpo de Jesús, en el sepulcro nuevo, y allí, las viudas, también le harán su homenaje, de amor, trae del cuerpo santo, hasta el sepulcro, que unos amigos, le han ofrecido, con amor, traerlo, y mientras tanto, se entornará, un himno, de alabanza a la cruz, de alabanza a Cristo, de alabanza al Señor, que ha muerto, al Señor, que nos ama, al Señor, que vivirá eternamente, al Señor, que en pocas horas, resucitará, y será, el Señor, de cielos y tierra, por toda la eternidad, entre thirteen, que la humanidad, a la palabra. Por nuestro amor, murió el Señor, En la cruz murió el Señor, y Él nos mandó dar la vida como el malo, el Señor de amor. Planearon su muerte en silencio, asustaron con gritos al pueblo, y en un leño colgaron su cuerpo. A la hora de nona, a la hora de nona, el Señor, el Señor murió. El Señor murió el Señor, y Él nos mandó dar la vida como el malo, el Señor de amor. Es la hora de nona en mi pueblo, las sirenas de alarma han sonado, y mi pueblo se queda... Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.